El robo tiene que estar fresquito Busco el beso, la revolución Un mensaje que hable más de amor Las caricias para el corazón De esta tierra que alguien lo rompió Busco el gesto lleno de valor Que nos traiga el cuento y la versión Donde el lobo que nos engañó Mira al niño y le pide perdón Caminar, comer sonrisa a cada paso Respirar, será bonito lo que queda Por llegar, mirar al frente y no bajar la vista Nunca más Busco el viento que traiga sabor Que se lleve al pésimo escritor De este cuento que no nos durmió Robando el sueño así nos desveló Caminar, comer sonrisa a cada paso Respirar, será bonito lo que quede Por llegar, mirar al frente y no bajar la vista Nunca más Retirar, la cara rara la que no deja avanzar Quitar los miedos que se vayan a pasear Que en septiembre no nos quite la ilusión Jamás Voy caminando Y a esta herida Me queda un rato todavía Despertar, que pase la verdad